Bueno, este ha sido mi primer año de teatro y yo creo que ha sido, bueno, una nueva experiencia. La verdad hemos aprendido muchísimo y me ha gustado mucho. Es una cosa que si no lo pruebas no sabes lo que es en realidad, así que creo que ha sido para las dos muy divertido y nos vemos muy bien.